Hola chicos, ¿cómo están? Un abrazo por todo Gamer. Aquí estamos una vez más en las de On Air y bueno, hoy nos toca el cuarto día con misiones nuevas y vamos a revisarlas de una buena vez y nos dice Los bunkers están repletos de todo tipo de cosas, demasiados como para llevárselas todas de una vez. Adentrarte más para encontrar cosas valiosas de verdad. Lleva un arma de apoyo y más importante aún, protección. Jeff murió en un bunker hace unos días. Lo encontré en el tercer piso, lo mató a una torreta defensiva. ¿Quién es Jeff? Nadie sabe quién es Jeff. Y bueno, la misión es una siguiente. Dice, llega al bunker alfa, coge una caja de ayuda humanitaria del evento especial del mapa y visita el risco de caliza, de piedra caliza. Bueno, estos son los premios. Vamos a revisar. Y bueno, precisamente en este momento estaba yo agarrando esta caja. Aquí la de entrega aérea. Me imagino que esté la de entrega humanitaria. Y tomándola ya, creo que me... me contaría. Me faltaban 12 segundos exactamente cuando entré aquí. Me la van a contar, vamos a ver qué hay aquí. Si no, no sale un bicho escupidor aisladilla. Como siempre. van a salir aquí. Cuerda, bueno. Si usted recuerda, se la puede llevar. Recuerda, tengo bastante. Vamos a ver qué tal nos sale. Bachete, gasolina, todo. Me lo llevo todo, menos el cable porque... Algo me dice que me lo lleve. Bueno, me va a llevarlo, ¿no? De todas maneras. Ya me contó la misión. Que sonó, ¿no? Sonó el clink. A ver. Sí, aquí está. Vamos a buscar la otra que es visitar el bunker. Porque yo estaba revisando... Estaba revisando precisamente el bunker ahorita. Aquí se sabía, hubiese matado a dos pájaros. Un solo tiro, pero bueno. Eso es de la vida. Es para que uno gaste gasolina. Bueno, vamos a gastar gasolina. De todas maneras. El bunker alfa. Lo que hay que hacer es visitar solamente. Hay que... no hay otra... Como para ir conociendo, pues. Aunque debería de salir Jeff en el tercer piso, ¿no? Como dice allí. Pero... ¿Dónde está Jeff? O sea, en este caso... La gente de Kefir hubiese hecho un poquito más de la historia, ¿no? Se han metido estos personajes allí en la historia y... Y uno... ¿Sabe? Y ese como... Como he tomado más en serio la... La cosa y la historia y se ha tomado otro rumbo. Aunque no está mal saber qué personajes hayan dejado muestra o bella o cosas así. Yo creo que en el tercer piso. Bueno, vamos a visitar el tercer piso. Lo que no sé si es que... Si no consigamos con este personaje allí, sería de pinga. Pero... No me sonó la... La campanita. Entonces... No sé, pues. Vamos a ver si es verdad o... Vamos a ver si es que Jeff... Está ahí en... En esa zona. Está la torreta. Tiene pinta que me van a matar aquí. Vamos a ver, vamos a ver... Bueno... 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 Uh... Uh... No... No se quiere... No se quiere caer en la trampa. Sigue caminando por el medio porque él es masoquista. Ok. Le hay que agarrar el machete porque no me va a tardar mil años aquí. Ok. Bueno... Lo que... Lo que sí es que... Es raro es que el personaje no apareciera. Aquí está la... La torreta. Y... El personaje no está. Ahí está la torreta. Yo no sé cómo Jeff... Eh... Murió ahí, pues. Bueno... Lo que fue a escaparse y... Tampoco voy a decir que las mate ni nada por el estilo. Lo menos que toque salirme ya. Vamos a salirme del piso 3. Bueno, en realidad no hice ningún piso. La cosa es como... Va pues. Dice... Eh... Ya está listo. Ah, ya te lo he contado ya. Así que tenía que venir hasta aquí abajo. Bueno, fue una... Como una... Una manera también de que vieran como... Si no conocen lo del matarlo con la pared. También se puede matar con la pared. Para aquellos que están empezando. Y se agarran un poquito de armadura. Obviamente yo... Me... Lo que hice fue darle golpes ahí al loco. Vamos a cambiar esta ropa aquí. Una vez. Entonces. Vamos a esta ahí rota y nos vamos. Y nos faltaría solamente pisar la... Lo de la piedra caliza. Claro, cuando estaba matando el monstruo. Obviamente no sonó. O sea, en ningún momento sonó el... La campana de emergencia. Pues... Esto no lo pueden ver. Así que... Hay que taparse. Jejeje. Bueno, seguimos aquí. Oye, lo de las misiones no está mal. Ahora no... No lo veo mal, pues. Yo digo que... Si es así como... Le estoy comentando. Si fuera así que... Que uno conociera a las personas en el piso y la cosa. Piedra caliza. Esta misma, eh. Risco de piedra caliza. Vamos a la misión. Y revisamos qué. Visita el risco de piedra caliza. Nos vamos hasta el risco de piedra caliza. Que es la primera. Con gasolina. Con energía. Como ustedes quieran. Para ir hasta caminando. El chiste es que sepan dónde está cada... Cada punto, pues. Espero que no voy a llegar. Y... Tengamos las misiones completas. Lo bueno sería ir caminando. Que tienen todo el transcurso del día para poder hacerlo. Y ya está. Sería la tercera misión. No me apareció aquí el click. Lo que le estoy diciendo. No me aparece. Ah, pero este es el risco de piedra caliza. Ya tengo las tres misiones. Entonces le damos aquí. Ah, pero esta no se me alumbró, eh. ¿Ves? Solamente estas dos. No sé, no sé qué pasó aquí. O sea que me tengo que salir del mapa o algo por el estilo. Vamos a abrir algo aquí. Vamos a abrir un cofrecito ahí en el medio ahí. A ver qué tal. Para mí no me gusta meterme en este primer... Mirar porque siempre tienen como 100.000 zombies. Aquí. Es que la gente no... No, 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 no viene a farmear para acá. Bueno, lo del principio... Lo que empiezan a jugar a las days... Se quedan al principio porque dicen que hay muchos zombies, la cosa. No hay nada. No es mentira, de verdad que... Salen como 1.000 zombies aquí. Lo que más necesitamos. bueno y eso sería todo yo creo que ya saliendo en el mapa y que me van a validar la misión a ver si es verdad y nada chicos va a ver lo que haríamos es canjear la madera la piedra la pega a ver si no no me lo valen no sé por qué no me validaron esto solamente me dieron los puntos que raro muestras cogemos a ésta y listo se por hoy solamente son dos recompensas no me parece extraño esto porque para lado se necesitas 20 puntos y aquí me dieron 40 está bien ahora estas son no hay que raro bueno está bien entonces sería eso 20 puntos no 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 sé que esto sí está raro ahora aquí tengo que agarrar el papelito no va a quedar con el inventario lleno como acaso un momentico no vamos a meternos de nuevo de repente si me salga el perro ese que me salió ahí es raro es raro que no se me haya no se me haya anotado el mira pues ay papá que paso aquí el servidor como siempre ok ponemos la gasolina para acá ponemos el tanque ponemos esto para acá esto para acá y ya está le damos aquí ponemos el inventario ponemos aquí leemos la las misiones con 40 puntos y bueno no en realidad la 12 no se marca entonces bueno nada espero que les haya gustado el vídeo muchachos denle like suscríbanse a los que no se han suscrito comenten compartan y tienen lo que es la guía a las siguientes misiones el cuarto guía y les un saludo a sopes y hasta luego el último sigo Gracias.